Hola, muy buenos días. En nombre de todo el equipo de Flamamed les comenzamos a dar la más cordial bienvenida a un nuevo webinar que vamos a comenzar en algunos minutos. Como siempre les pedimos si nos pueden ayudar a través del chat del webinar, si nos están escuchando bien, si ven la imagen, para estar tranquilos que están recibiendo la información. A ver si nos mandan algunos mensajitos de saludo. Vamos a ver quién tiene los dedos más rápido para ayudarnos. Va a ser importante al final. Ahí está, Karina. Natalia Zúñiga se ve y se escucha perfecto. Todo bien, muchas gracias. Muy importante, les voy contando que dedito rápido porque como todos los webinars anteriores, al final tenemos varios concursos que están muy interesantes. Hoy día venimos muy regalones, así que para que estén atentos y se queden hasta el final del webinar. Vamos a esperar algunos minutos para que la gente pueda ingresar. Todavía no estamos en la hora de inicio del webinar, así que los saludamos cordialmente a los que ya se incorporaron. Me acompaña ahí Leonardo Storga, creyente de marketing y venta, para que salude también. Hola, buenos días a todos los que se están conectando, gracias Rodolfo. Un placer estar acá de nuevo. Nuevamente, aquí estamos, ¿ah? Sí, pues. Para una nueva jornada capacitación. ¿Y esta es la tercera que hacemos? Bueno, la cuarta con el lanzamiento. Exacto. Y se viene un programa bien, bien interesante que mientras estemos en esta situación de lamentables cuarentenas, vamos a seguir utilizando esta plataforma. Obviamente que una vez que ya podamos empezar a juntarnos, volveremos con todas las capacitaciones en vivo, pero por el momento esta plataforma nos permite comunicarnos con ustedes y poder transmitir información interesante, como la del día de hoy. Un tema novedoso, distinto, no lo habíamos tocado este tema, y además con una speaker nueva que se une al equipo de profesionales que nos apoyan en todas estas capacitaciones. Ya la vamos a presentar más en detalle. Exacto. Un saludo a Carolina Bravo, que nos pone ahí, sí, todo perfecto. Gracias, doctora. Un saludo afectuoso para la zona norte. Profailo Loverla, doctora. Valentín Urzúa, buenos días. Como siempre, ahí acompañándonos. Sería bueno que nos pusieran en el chat de dónde nos están siguiendo. ¿De qué ciudad? Ya sabemos que está Antofagasta presente. Santiago. Para mandar saludos a las regiones en esta mañana. Bueno, insistimos que en pocos minutos vamos a estar partiendo. Ahí hay un iPhone que no logro identificar de dónde es. Saludos a la Serena. Eh, Víctor Concha de Pucón. Maravilloso, mira, la Serena Pucón, va a llenar. Mira. Natalia Burgo, buen día, gracias por la invitación. Acá conectada desde la región de los lagos Puerto Vara. Mira que maravilla. Eso es lo bonito de la tecnología, nos permite estar en todas partes. Exactamente. Exactamente. Sí. Sur y Norte presente. Muy bien. Vamos a ver de si hay alguna otra otra región, otra localidad de nuestro país que nos describe. Pía Navarro, buenos días. ¿De dónde nos escribirá Pía? De Santiago. Bien. Doctora Salus. ¿Qué tal, Sandrita? Buenos días. De Concor nos saluda. Un abrazo. Un abrazo, Sandra. Ha estado presente en varios webinars, ¿Ah? Muy bien, Sandra. Sí, sí, sí. Sí, siempre nos está acompañando. Y también hemos hecho capacitaciones con ella en la zona norte. Exacto. Muy, muy buena. Muy destacada. Espectacular. Bien. Molina presente. Zuni de Molina. En la canción, ahí que lo identifica. ¿Verdad? Pero no vamos a cantar, no vamos a cantar, no. No. No, 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 no vamos a llegar. No es para cantar. Oye, sí, sí. Ya pasamos el glamour ya del día jueves. Bueno, bueno. Bienvenido a todos los que se van sumando. Vamos a partir en poquitos minutos. Les vuelvo a recordar que es hasta el final, porque tenemos, al igual que en otros webinars que hemos hecho regalos, al final tenemos unos concursos, deditos rápidos, y tenemos hartos premios hoy día. Hartos premios. Ahí la Vale dice que se lo gana de nuevo. Vamos a ver si se lo gana de nuevo. Importante. Tienen que esperar que hagamos la pregunta e inmediatamente escriben rápidamente. Todas las preguntas van a estar relacionadas con lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Así que, para que estén atentos. Vamos a esperar unos minutitos para que las personas que van llegando se puedan incorporar al webinar de hoy. Me imagino que ya todos salieron a hacer deporte hasta las 10 de la mañana y ya están listos ahora y se conectaron. ¿Viste que ahora se amplió la franja horaria? Sí. De 5 de la mañana a 10 de la mañana. Sí. Increíble la cantidad de gente que salió, ¿no? Muchísimas. Muchísimas. Estamos listos con nuestro cafecito. Bien. Sí, perfecto. Sí, está bueno. Siempre nos mandan fotitos, ¿ah? O publican espontáneamente las fotos y queremos contarles que nosotros siempre las reposteamos y agradecemos siempre esa buena onda. Así que eso para nosotros nos encanta. Así que les damos chip libre para eso porque es muy gratificante ver que después del evento, durante su desarrollo, todos van colocando que están presentes junto a nosotros. más encima de un día sábado, que en general la mayoría destina para descansar. Así que nosotros felices con eso, ¿ah? Nos encanta. Exacto. Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad, que siempre nos gusta comenzar en el horario que estipulamos para el webinar, bueno, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que ya están conectados a este nuevo webinar, que hoy día vamos a hablar de otro de los productos estrella que tiene la línea Ipsa. Saludos desde Machalí, mira qué bonito. Tuve la suerte de vivir en Machalí, bella localidad. Les decía que hoy día nos vamos a enfocar en conocer más en profundidad lo que es la línea Aliaxin y vamos a tocar un tema muy, muy interesante que no lo habíamos visto en webinars anteriores, que es terapia anti-age en pacientes hombres. Tenemos una nueva speaker que ya la vamos a presentar, primera vez que va a participar en un webinar con nosotros. Pero antes de comenzar ya de lleno con este webinar, les queremos contar que el día jueves tuvimos un lanzamiento de un nuevo producto, un nuevo equipo en el fondo de los creadores de BlasMage. lanzamos B-Quad Imperium, una radiofrecuencia compacta, la más poderosa, potente del mercado, y que desde el día jueves ya está a disposición de todos ustedes. Está ya toda la información en nuestra página web, que como ustedes saben es www.flamamed.cl para que ustedes puedan revisar toda la información. Pero ese día hicimos algo lúdico, hicimos algo que fue muy, muy llamativo y que recibo muchas felicitaciones de todos los que asistieron. Un lanzamiento de gala. Nos vestimos de gala también para darle una importancia, la importancia que se merecía este lanzamiento. Y ese webinar lo partimos con un video que es el que les queremos compartir ahora antes de comenzar con el webinar de hoy. Así que veamos este video y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren conocer más en detalle este producto, como les decía, vean el webinar que hicimos de lanzamiento, donde se explica todos los detalles de este producto y de lo que es la radiofrecuencia. La doctora que expuso fue la doctora Maricarme Luzuriaga. Está toda la información ahí. Si no, contacten a Leonardo Astorga, a nuestro equipo de venta, o al mail infomed arroba famamed punto cv. Bien, entremos en materia. Lo que nos convoca hoy día, como les decía, es hablar de Aliaxin. Aliaxin es la línea de rellenos que nosotros tenemos y que es producida por la empresa a la cual nosotros representamos, que es Ipsaderma. Una empresa que se caracteriza porque ellos controlan todo el proceso de fabricación de los ácidos biológicos. Desde el polvo, desde la materia prima hasta la jeringa, todo ese proceso de fabricación es controlado absolutamente por Ipsad. Ahora, la siguiente. Cuando uno, cuando me preguntan a los profesionales de la estética qué piensan cuando están eligiendo o tienen que utilizar un filler, bueno, obviamente van a pensar en geles suaves para inyecciones superficiales, un gel que sea deformable, que sea menos viscoso, y para inyecciones más profundas, un gel que sea más rígido, que sea más viscoso y que sea menos deformable. Si uno lo ve en ese puente que está ahí, la vía expedita, obviamente sería lo que representaría el gel suave para inyecciones superficiales, y los pilares del puente serían, ¿no es cierto?, el gel rígido para inyecciones más profundas. Esto es lo que la empresa Ipsad denomina el efecto Leaf Action o Hydro Leaf Action. Cuando se habla de un gel, inmediatamente tenemos que entender qué son las propiedades radiológicas de este gel. Los parámetros radiológicos van a determinar el grado de reticulación y la concentración de ácido hialurónico que va a tener nuestro gel. Por lo tanto, van a soportar las indicaciones terapéuticas en las diferentes capas del tejido. Y ahí hablamos, obviamente, de conceptos que ustedes conocen muy bien, que es la elasticidad o el G-prime, la viscosidad, el TAN-Delta y la plasticidad. Entonces, esta información es muy importante manejarla y conocerla porque va a determinar, en definitiva, el gel o el producto que ustedes van a utilizar dependiendo de la zona que quieren tratar. Y en ese sentido, Ipsad pone a disposición toda esta información para los profesionales de la salud, como podremos ver en la siguiente diapositiva, en donde ustedes pueden ver que, dependiendo del producto, van a tener un TAN-Delta o un flow específico, una rigidez o un G-prime, una plasticidad específica. Obviamente, vamos a ir de Aliaxin-SB, que es el producto que tiene el TAN-Delta más bajo, porque es el producto más rígido, con un G-prime más alto, hasta Aliaxin-SR, que es el producto más suave que tenemos dentro de la línea. Entonces, si tenemos que hablar de voluminización, y esto es muy importante, este concepto, los tres productos que se utilizan para generar voluminización son Aliaxin-SB, Aliaxin-EB y Aliaxin-LB. ¿Ya? Aliaxin-LB específicamente pensado para voluminización del AVI. ¿Ya? Y después tenemos la línea que es más suave, ¿ya? Que tiene, obviamente, un G-prime más bajo, como es Aliaxin-GP, Aliaxin-FL y Aliaxin-SR. Dependiendo de estas características reológicas, entonces, los productos van a tener ciertas indicaciones. ¿Me da la siguiente, Leonardo? Otro punto muy importante que es considerado con las propiedades no reológicas de un gel es la cohesividad. ¿Ya? Y la cohesividad va a depender de la tecnología de reticulación. ¿Qué determina la cohesividad? Es la capacidad de un material para no disociarse debido a la afinidad de sus moléculas entre sí. Predice la capacidad del gel para integrarse homogéneamente a los tejidos. Y esto es muy, muy importante porque además va a ser consecuencia de determinar resultados naturales y menor cantidad de efectos adversos de un gel. Y esta es una característica tremendamente importante y relevante que cuando veamos el GPS de los productos de IPSA, todos los productos de la línea tienen un alto nivel de cohesividad. ¿Se me da la siguiente, Leonardo? Acá hay un estudio comparativo de los diferentes productos que existen en el mercado. Y ustedes pueden ver que ahí está la línea aliaxina a la izquierda, ¿no es cierto? Con una altísima cohesividad, ¿no es cierto? Al medio aparece también Profilo. Pero también se compara con otros productos que existen en el mercado, como ustedes pueden ver ahí en Rosado. ¿No es cierto? Productos, marcas muy, muy reconocidas que hoy día sí están presentes. Y que tienen una cohesividad mucho más bajo. Y esto se ve reflejado en la siguiente diapositiva, en donde podemos ver cómo el producto aliaxin, ¿se me da la siguiente, Leo? Se integra en la foto que está arriba. Es una demostración de cómo aliaxin GP se integra perfectamente en el tejido y está comparado con dos productos que existen en el mercado que no se integran de la misma manera. Entonces, aliaxin, que es un gel monofásico, se caracteriza porque tiene una alta cohesividad. Esto se traduce en la práctica clínica en que entrega una óptima integración a los tejidos, reduce la posibilidad de inflamación en los tejidos y obviamente va a generar resultados muy, muy naturales. Siguiente. Esta es una información que también nosotros ponemos a vuestra disposición. Bueno, acá está una forma gráfica de poder elegir muy bien el producto que ustedes quieran utilizar, desde aliaxin SR hasta aliaxin SB, en todos los geles monofásicos, como les mencionaba, en donde en todos hay una combinación de ácidos biologénicos de distintos pesos moleculares, partiendo por pesos moleculares más bajos, 500 kilodalton, como vemos ahí en aliaxin SR, hasta llegar a 2.300 kilodalton en aliaxin SB. Y eso le va a dar, obviamente, características muy importantes y un efecto fisiológico distinto en el organismo. Otro punto importante es mencionar la cantidad de ácidos biologénicos que tienen nuestros filers. Todos tienen 25 milígramos por ml, a excepción de la exin SR que tiene 22,5 en forma reticulada y 2,5 en forma libre, haciendo un total igual de 25 milígramos por ml. El contenido de BBD es muy bajo, menos de 0,1 partes por millón, muy bajo, muy, muy bajo. Esto por la técnica de fabricación patentada que tiene IPSA para sus filers, lo cual lo hace ser un producto muy, muy, muy seguro. Y otro tema bien importante es lo que se ve abajo, que es lo que la empresa determina, el hidrolif action. Obviamente vamos a tener un efecto mucho mayor de hidratación con aliaxin SR, como se ve ahí, menos LIF, obviamente, hasta llegar a aliaxin SB, que tiene un menor efecto de hidratación, pero tiene un mayor efecto de LIF. Vuelvo a mencionar, ¿no es cierto?, que la línea de voluminización está compuesta por aliaxin LB, aliaxin EB y aliaxin SB. ¿Cuáles son las indicaciones de los productos? Perdón, aquí está el GPS, que muestra claramente la alta cohesividad. Primero eso es lo que llama la atención, todos geles con una altísima cohesividad. Y van a ir teniendo diferentes características, obviamente por todo lo que vimos anteriormente, las propiedades radiológicas, la fluidez, la capacidad de producir LIF, la posibilidad de esculpir, en el fondo, este ácido, va a ser mucho mayor en SR y menos en SB, para que ustedes vean la diferencia entre un producto y otro. Y finalmente, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, ahí están aliaxin SR, ustedes lo pueden usar en zona temporal, área submalar, frente, línea del cuello, manos, el alexin FL, definición del contorno del labio, rejuvenecimiento de los labios, área perioral, alexin GP, volumen de labio, también se puede utilizar, surco nasogeniano, surco de marioneta, glabela, valle de lágrima, alexin LB, específicamente diseñado para lo que es voluminización de labio, alexin EB, nariz, voluminización de los tejidos subcutáneos, área psicomática, alrededor de mandibular, y alexin SB, voluminización sobre periódico, mentón, nariz, ese es el más potente, el de mayor voluminización, ustedes lo pueden usar perfectamente en las mismas indicaciones que también se utiliza alexin EB. Bueno, esa es la línea alexin con la cual vamos a conocer hoy día los resultados en pacientes varones, el próximo webinar que viene también está referido al uso de alexin, pero más enfocado a lo que es labio. Así que, si me das la siguiente, Leonardo, después de esta introducción, yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra speaker, primera vez, como les decía, que va a hacer un webinar con nosotros, estamos felices de tenerla en el equipo, la doctora Mónica Espinoza, cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en endodoncia de la Universidad de Chile, y dedicada, por una exclusiva, a la medicina estética desde el año 2012, ella nos va a hablar en este webinar de terapias anti-age en pacientes hombres, vamos a ver el abordaje teórico práctico en el paciente hombre joven, la técnica gladiador, patentada por ella, muy interesante este concepto, características de la piel de los varones versus las mujeres, y algunos casos clínicos que ella ha desarrollado. Así que, Mónica, bienvenida, y mucha suerte con este primer webinar, que esperamos que sea el primero de muchos. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Leo. Quiero decirles que estoy feliz acá, siendo parte de esta nueva familia, Flamamed, creo que soy la última incorporación, digamos, la última persona que se ha incorporado como speaker, y me encuentro muy feliz, muy motivada, y me encantan todos los desafíos, así que, con la camiseta bien puesta. Dicho todo esto, ¿puedo empezar? Sí, por supuesto. Ok, entonces, los que están esperando que esto sea solo un webinar en cuanto a lo que es voluminización y técnicas de bioplastía a los hombres, les cuento que esto no es así, lo que más está enfocado este webinar es lo más importante, que son las diferencias estéticas, que nos van a dar un patrón diferente entre un hombre y una mujer, porque solo así nosotros vamos a poder saber cuál es nuestra meta, qué es lo que buscamos con nuestras técnicas de voluminización, o de toxina botulínica, o de láseres, o de radiofrecuencias, o de pilis, tenemos que ver que el hombre es bien diferente a la mujer, y bien diferente en cuanto a sus rasgos anatómicos, en cuanto a su calidad de la piel, en cuanto a la cantidad de grasa que tienen en la cara, y por lo tanto el hombre también envejece de una manera diferente a la mujer, y todo eso es lo que yo los invito hoy a conocer en más profundidad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estudiar estas terapias anti-age en hombres? Es necesario que empecemos a hablar de una estética masculina diferente, y empecemos a ofrecérsela a nuestros pacientes, porque el rejuvenecimiento facial ya dejó de ser un lujo, esto ya es algo masivo, lo cual todas las personas quieren tener un acceso a eso, y por lo tanto los hombres de diferentes razas, a diferentes culturas, de diferentes edades, están muy propuestos a tener un tratamiento por lo menos estético alguna vez en su vida. Y fíjense que entre el 1997 y el 2014, los procedimientos cosméticos y estéticos en los hombres aumentaron en un 273%, lo cual no es menor, o sea, es algo que va creciendo, 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 y cada vez crece más, y es la tendencia mundial, la incorporación de los hombres en el consumo de procedimientos estéticos. Este gap, esta brecha entre ambos géneros, hombres y mujeres, se ha estrechado en los últimos siete años. Así que los invito a ofrecer y a tal vez a ofrecer en sus redes sociales que hay tratamientos para hombres que están claramente diseñados para ellos y solo para ellos. ¿Cómo es esta piel y tejido blando de los hombres? Vamos a empezar desde la parte más superficial a la parte más profunda. Los hombres, esto es sabido, tienen una piel mucho más gruesa que las mujeres. Esta piel, tanto la dermis como la epidermis, es aproximadamente un 20% más gruesa que la de las mujeres. Hay una gran densidad de glándulas sebáceas, sudoríporas, hay más producción de SEO, y por lo tanto también hay más oros y generalmente estos oros están mucho más dilatados que en la piel de una mujer. También el hombre posee menos cantidad de tejido celular subcutáneo, hay menos grasa. Todos sabemos que la proporción, el índice de grasa corporal en los hombres es menor que en la mujer y en la cara es lo mismo. Por lo tanto, a los hombres les gusta tener una piel linda, una piel que se vea radiante, que se vea luminosa, que se vea sana, pero el hombre en todo lo que es el skin care y el cuidado de la piel es un poco más bien flojo, salvo las excepciones. Yo me gustaría hacerles una pregunta a todos los hombres que están aquí en este webinar, incluidos al Leo y al Rodolfo, por ejemplo, ¿quiénes son los hombres que hoy día se aplicaron un bloqueador para este webinar? ¿Algún protector solar? Pueden dejar su chat aquí y vamos a ver que muchos hombres, aunque tú les regales un bloqueador, no se lo van a aplicar. Y sabemos que una de las causas de envejecimiento de la piel, la más importante, es la radiación, la exposición a la radiación solar y a los rayos UV. Por lo tanto, el hombre es más bien quedado en esto de cuidarse la piel a diario. En general no se la limpian, el hidratante tampoco lo consumen, pero fíjense, yo estoy en el área de esto del skin care, porque también pertenezco a L'Oreal, y los estudios dicen que el hombre compra al menos una crema en su vida, y la crema que van a buscar es un contorno de ojos. Y ustedes se van a preguntar por qué. Esto está ya estudiado a nivel de marketing. Y aquí va la respuesta. Los movimientos musculares, faciales, en los hombres son en general mucho más acentuados, tienen una musculatura más activa. Entonces, esta gran actividad muscular hace que las arrugas del movimiento, la expresión, se marquen mucho antes que las mujeres. Y los hombres, cuando generan estas patas de gallo, pese a que la piel es más gruesa, pero sus músculos se contraen tanto, son arrugas que son mucho más profundas, y que llegan hasta más abajo. O sea, las mujeres tienen como las arrugas, las patas de gallo más cortitas, y los hombres tienen hacia abajo, podemos ver que se dibujan casi unos abanicos, que llegan hasta la zona de la mejilla muchas veces. Entonces, eso es lo que más les preocupa a los hombres, el contorno de ojos y las patas de gallo. Entonces, la conclusión es que los hombres mayores de 45 años van a generar arrugas dinámicas, mucho antes que las mujeres, y que estas arrugas van a ser más profundas. Y esto es más importante en el tercio superior, donde nosotros vamos a usar, generalmente como elección, un programa de una toxina botulínica. Entonces, como les decía, la tendencia mundial en inyectables es, lo más aceptado, el número uno es el ganador, esto es igual para mujeres y que para hombres, la toxina botulínica. Ese es el número uno, el tratamiento más consumido por todos los hombres acá en Chile, y en otras partes del mundo, es la toxina. Y el segundo tratamiento que ellos eligen son los fillers. Pero el hombre todavía tiene sus temores y en general ellos quieren, están como en la vieja escuela, van a elegir siempre un relleno de un surco nacigeniano, nacido labial, van a llegar a tu consulta y te van a decir, doctora, doctor, quiero que me rellene esto. O tal vez un poco el mentón. Pero, esto es parte de la mitología que tienen los hombres. Generalmente ellos no aceptan si tú les dices, te voy a hacer un lindo pómulo, el arco psicomático, para elevar las estructuras, y con eso se va a suavizar, tu nacigeniano y todo. En general eso les cuesta mucho. El hombre hay que pensar que piensa con la otra hemisferio que la mujer. Entonces, como que no están muy abiertos a recibir nueva información. Pero ahí es donde tienen que entrar ustedes con su empatía y tratar de convencerlo, mostrarles fotos de los antes y después y de cómo es esto y qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, vamos a voluminizar un pómulo, qué es lo que va a pasar con el nacigeniano, con las líneas de marioneta, con la comisura, y todo eso. Incluso hasta con el arco mandibular. Los hombres por ningún motivo, en general, van a aceptar pómulos ni diseño de labios. Pero yo se los hago casi todos. Los labios. Terminan cediendo. Entonces, todo este estrecho gap que hay entre los tratamientos estéticos de mujeres y de hombres ha hecho necesario que tenemos que estudiar y comprender muy bien en profundidad las diferencias estéticas entre las mujeres y los hombres. Cuando nosotros vamos a un curso, vamos a un seminario, generalmente, o un workshop, nos van a enseñar técnicas de anti-envejecimiento, técnicas de voluminización, en general, para mujeres. ¿Sí? Y al principio, cuando yo empecé, decíamos, esto se hace así para todo el mundo. Y no es tan así. Fíjense que tenemos grandes diferencias en cuanto a los cánones estéticos, las proporciones, tanto en el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior de la cara. ¿Ya? Bueno, y acá viene este concepto que me encanta que se los voy a repetir varias veces durante esta presentación, es que las mujeres tienen los rasgos mucho más redondeados, suaves, las mujeres poseen curvas. Igual que en el cuerpo, las mujeres poseen curvas en su rostro. ¿Ya? En cambio, el hombre tiene los rasgos mucho más angulosos, más marcados, más definidos. ¿Sí? Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que define esto que es sharp. O no es sharp. Es como anguloso. Y nosotros tenemos que buscar esa diferencia cuando hagamos voluminizaciones o armonizaciones. ¿Ya? Y la técnica de masculinización orofacial es una técnica que ya existe hace mucho tiempo. En algunos países se hace mucho, acá en Sudamérica, por ejemplo, los que nos llevan a la delantera en la masculinización son los brasileros. Ellos hacen mucho armonización orofacial en hombres buscando resaltar los rasgos faciales que están vinculados a la percepción del rostro más varonil. ¿Ya? ¿Y qué es lo que buscan con esto? Las líneas rectas, las formas angulosas y los bordes bien marcados y bien definidos. ¿Y por qué? Porque estos rasgos nos hablan de una mayor producción de testosterona. Y cuando hay más testosterona también hay una mayor fertilidad y tenemos una mejor manera de preservar la especie, de reproducirlo. Por eso las mujeres como que leen todos estos rasgos en el consciente y en el subconsciente como una manera de preservar la especie, una teoría un poco darwinista. Y acá pasamos a que la belleza de la mujer en general se encuentra en el tercio medio. Si yo la tuviera que focalizar, digo, ¿dónde está la belleza de cada mujer? Está en sus pómulos, en su mirada, así que todas las técnicas que vamos a hacer para dejar estas zonas de transición lo más sinuosas posibles, sin sombras, van a ser los actos que queremos lograr en una mujer. Es sabido que unos lindos pómulos naturales que no sean muy exagerados, muy dramáticos, la falta digamos de la ojera, del tío de las lágrimas, van a ser enaltecer la belleza de esta mujer. Y la belleza del hombre, acá se las muestro, está aquí pues, depositada en el tercio inferior, porque es lo que nos va a hablar también de la masculinidad. Entonces, ¿qué tenemos? Un mentón bien cuadrado, una mandíbula muy angulosa, muy definida, perfilada, y también el goñón, que es el ángulo mandibular, tiene que ser potente y bien definido. Eso yo en un ratito más les voy a mostrar un poco cómo yo lo hago, así que quédense, acompáñenme hasta el final, porque durante la presentación yo voy a estar dando información, que después nosotros vamos a preguntar, va a ser muy fácil, y así pueden acceder al premio del concurso, que van a estar súper buenos. ¿Ya? Entonces, tenemos que las diferencias estéticas faciales entre los hombres y las mujeres es que las mujeres tienen curvas, son sinuosas, y los hombres estas líneas rectas. La masculinización. ¿Qué vamos a ver nosotros como el atractivo masculino? ¿Qué es lo que busca una persona cuando dice este hombre quiero dejarlo guapo, atractivo, que todas las mujeres se fijen en él? ¿Qué sé yo? Buscamos simetría, buscamos balance, armonía y proporciones. Si nosotros le preguntamos a una mujer cómo ella ve el atractivo en un hombre, la mujer actual va a querer un hombre promedio. La mujer actual no quiere un Thor, un vikingo, ella quiere un compañero de ruta, un compañero que le ayude en la casa, en los quehaceres del hogar, donde se puedan compartir los gastos, donde pueda uno cambiarle los pañales al cabrón chico, y quieren un hombre que sea limpio, que sea pulcro, por lo general, ya, ustedes saben que en todas estas reglas siempre hay excepciones. Quieren un hombre con la piel sana, radiante, pero no un hombre que escape tanto a estos cánones, sino que un hombre promedio, ¿por qué? Porque la mujer encuentra que este hombre promedio va a ser un hombre honesto, un hombre genuino, que sea sensible y que la va a acompañar, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros lo que debemos ofrecer a este hombre y a su compañera, digamos, es decirle, nosotros vamos a realizar acá una belleza genuina, una belleza honesta. Cuando ustedes ocupan estas palabras o estos conceptos en los hombres y en su compañera, porque generalmente la primera cita el hombre siempre va acompañado por alguien, causa como una buena impresión, créanme, así que yo les doy el dato, ocupen esto. Mira, nosotros estábamos en natural, pero natural ya tal vez está un poquito más manoseado, si ustedes le dicen vamos a hacer una belleza honesta. y eso les gusta mucho, es uno de los enganches que yo utilizo, la estética genuina, no importa que hayas intervenido por la mano del hombre, la mano de la mujer, pero sí que el resultado sea lo más genuino y honesto, porque es verdad, la persona busca hoy día bellezas genuinas, no queremos nada dramático ni nada como sobre, y el hombre, ¿qué pasa con el hombre? El hombre siente que él es más atractivo cuando él es más inteligente, cuando él tiene más plata, cuando él es más exitoso y cuando puede proteger a su pareja, ¿ya? Entonces el hombre va a buscar un tratamiento estético, no para agradar a los demás, ni para agradarse al mismo, ni nada, sino que para estar vigente en la parte laboral y en la parte financiera, ¿sí? Porque sabe, este hombre que se sigue vigente ahí va a ser más inteligente, va a ser más rico, va a ser más exitoso y va a prolongar todos estos bienes, ¿sí? A diferencia de la mujer, la mujer busca tratamientos estéticos porque ella quiere sentirse guapa por vanidad, por sentirse mejor, verse ella mejor que las amigas la perciben mejor, que el marido, el compañero, que los hijos, que los papás, que todos la vean mejor, al hombre no le interesa tanto eso, fíjense, les interesa más por la parte laboral. Esas son algunas de las diferencias y cómo se comporta este paciente hombre cuando se sienta en nuestra consulta y nos elige, este hombre llegó, porque la señora lo trajo, porque la prima, porque conversó, qué sé yo, qué es lo que busca él en el tratamiento cosmético que les podemos solicitar. Primero, buscan que lo que tú le ofrezcas, le ofrezcas, es muy creíble, tú le dices con mucha seguridad, mira, te voy a arreglar tu piel, vamos a hacer esto con tus poros, vamos a dejar la más luminosa, pero también te voy a hacer una armonización y te voy a hacer una toxina botulínica, y para qué, y tú le explicas todo muy en forma concreta y le haces un plan de tratamiento, ¿sí? Eso es muy parecido a lo de la mujer, pero el hombre, fíjense bien, esto es súper importante para los que quieren empezar a atender hombres, el hombre le gusta la inmediatez, el hombre quiere que tú hagas todo en una sesión y chao, no volver, volver a un control y punto. Si tú le ofreces cuatro sesiones de algo y esto se va a ver a los tres meses después, generalmente ese hombre no va a tener adhesividad al tratamiento, así que por lo tanto ustedes enfóquense y les digan vamos a hacer una armonización por ejemplo, te voy a dejar bien masculino y más rejuvenecido con esto y esto, ¿cuántas sesiones duran, doctora? Una. Sí, eso es muy importante. Este hombre siempre diga que es más ansioso, él no quiere moretones, no quiere downtime, no quiere que le hagan estos, por ejemplo, láseres feroces de los cuales él se va a ir a su casa a tener que descansar. No, él quiere ir y volver al gimnasio, volver a trabajar, reincorporarse inmediatamente y estos resultados inmediatos y perdurables en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ofrecerles un poco eso, después tal vez nosotros podemos empezar a meter otras cositas, pero lo primero como la terapia de shock se ofrece una sesión, ojalá, ¿ya? Eso es súper importante en los hombres y eso está muy estudiado y son técnicas también como de marketing y de todo eso. Aquí estoy viendo que me están mandando, estoy bien con el tiempo no sé. Bueno, entonces, esto es muy importante y esto lo dice Di Mayo, lo dice el profesor Lee Walker y lo dicen algunos anatomistas, ¿cuáles son las referencias anatómicas más importantes que buscamos en la armonización del hombre? Son tres, la nariz, el arco cigomático y el complejo mandíbula-mentón. Esos tres rasgos anatómicos son los más importantes y son los que vamos a tratar más cuando hacemos una técnica de armonización de masculinización, ¿sí? Entonces, aprendénselo bien. Son dos rasgos en el tercio medio que son la nariz y el arco cigomático porque ese es el pómulo, que lo vamos a ver más detenidamente del hombre y lo que es mandíbula-mentón, que está en el tercio inferior. Y como rasgos ya más secundarios que podemos buscar, que también podemos hacer durante la masculinización, es la fosa temporal, la región supraorbitaria, donde nosotros hacemos como más proyectada la ceja, la región infraorbitaria, donde vamos a tratar las ojeras, el teardrop y los labios. Esas son las referencias secundarias. Y bueno, para esto, rápidamente, están todos los puntos cefalométricos pero de tejidos blandos, ya que nosotros debemos conocer aquí en la cara, desde cefálico a caudal, el trichión, la glavela, el nación, la punta nasal, el subnación, el labio superior, labio inferior, el surco, labio mental, el pogonión, este es muy importante, el nación, y el mentoniano. ¿Ya? Acá yo les hago una salvedad que este, el pogonión, que es el punto como que resalta más del mentón, y el nación, son muy importantes porque son los puntos que vamos a utilizar si vamos a diseñar un mentón. ¿Ya? Cuando nosotros queremos proyectar un mentón, por ejemplo, una clase 2, un perfil que es un poco cóncavo, vamos a ir a potenciar este pogonio. ¿Sí? Y cuando queremos alargar una cara como, una cara que es más bien cuadrada, que le falta altura, vamos a hacer nuestros puntos en el nación. ¿Ya? Aquí están estos puntos, yo creo que estos casi todos se los saben, se los dejé aquí para que los vean nada más, pero, por ejemplo, el nación blando es la intersección de la línea que une el subnasal, que está acá, con el pogonión, y se trazo una tangente al contorno submandibular. Entonces, donde está esa intersección va a ser el nación. ¿Sí? Queda como por acá abajo. Y el pogonión es el punto más anterior del mentón. ¿Ya? Son como muy importantes acá en el diseño, digamos, del hombre. Tenemos también, este es el cono facial, que es el que compara el ancho, digamos, de sigoma a sigoma y de gonión a gonión, y el cual debe ser así en forma de un cono. ¿Ya? En mujeres nosotros buscamos que este cono sea más marcado y, perdón, en los hombres buscamos que haya menos diferencia entre estas dos anchuras. ¿Sí? También es importante que conozcamos para hacer nuestro diagnóstico del paciente cuál es el somatotipo facial. ¿Ya? Todo esto lo saben mucho los ortodoncistas y tenemos el mesoprosopo, el europrosopo y el leptoprosopo. Generalmente no necesitamos hacer grandes mediciones para esto. Uno ve al paciente y ya al tiro saca su conclusión de qué estamos hablando. ¿Ya? El mesoprosopo, mesofacial, es una cara bastante proporcionada donde hay una función tipo 1 que está neutra y la apariencia es una cara atractiva, puede ser oval, puede ser un poquito más cuadrada si es hombre, pero ese es el mesoprosopo, ¿Ya? El normal, digamos, el equilibrado. Y el europrosopo es el braquifacial, es el cual encontramos una cara corta, aquí el de la derecha, una cara como pachachita, bien cuadrada. Y el leptogrosopo, dolicofacial, aquí tenemos a nuestro amigo, este es una cara bastante alargada, bastante angosta, incluso tiene muchas veces paladar más bien estrecho, jival, donde le falta anchura a esta cara. Entonces, aquí, en este tipo de hombres, es donde nosotros vamos a poder realizar más una masculinización y donde vamos a necesitar quizás más cantidad de fillers para poder lograr tener una técnica de masculinización, ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es hacer un efecto óptico como un efecto de sombras y de luces que nos van a hacer que este hombre luzca una cara mucho más masculina, más cuadrada, más de gladiador. ¿Sí? Y fíjense que hay algunos estudios realizados en las mediciones de los hombres chilenos, hombres y mujeres, pero que sacaron la conclusión de que el hombre chileno, el 50% es leptoprosoma, ¿Ya? Es más bien largo de cara, la raza caucástica, ¿Ya? No la raza indígena, donde la cara es larga, es angosta, su estructura mandibular también es bastante angosta y los arcos dentales también son estrechos, sobre todo el paladar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir en este viaje, voy a seguir y vamos a hacer las diferencias entre hombres y mujeres en los tres tercios de la cara. Anoten bien, porque, bueno, ya les hemos estado diciendo como un poco la parte más global, pero aquí ya vamos de lleno a esto. Tenemos primero el tercio superior, el tercio superior, todos nosotros sabemos lo que hacemos en medicina estética, que es el tercio donde nos ganan un poquito las neurotoxinas y porque es donde están las arrugas dinámicas, ¿Sí? Y acá tenemos este rostro acá, es un híbrido donde a la izquierda está la mujer y aquí está el hombre y nosotros podemos ver un poquito la diferencia entre hombre y mujer, sobre todo aquí se ve muy bien la ceja, la posición de la ceja es muy 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 importante porque eso nos va a decir si el hombre está feminizado o está masculinizado. Si yo elevo la ceja con una toxina botulínica, créanme que estoy cometiendo un error garrafal y querría decir que ustedes no vinieron al webinar, a este webinar del día sábado. ¿Sí? Entonces, los hombres tienen una posición de la ceja mucho más horizontal, mucho más plana y baja. Cuando nosotros usamos una neurotoxina o una toxina botulínica no debemos corregir excesivamente las arrugas de los hombres y ya les conté que las arrugas en el frontal y en las patas de gallo aparecen antes de los hombres que las mujeres pero estos hombres nos buscan la perfección queda muy feo si nosotros planchamos al hombre ¿ya? Porque la piel es más gruesa porque aquí la piel se va a ver muy reflectante y eso no se ve bien. Acá vemos un hombre que ya está tratado con toxina y fíjense cómo le dejan esta esta surco porque así se ve bien o sea solo vamos a tener que dormirlos un poquito pero no sacarlos en total en cambio miren acá el frontal de esta mujer casi sus arrugas no son percibidas ¿ya? Tampoco hay que sobrecorregir las arrugas de las patas de gallo y lo más importante acá en el tercio superior es la posición de la ceja ¿sí? Los hombres tienen las cejas muy planas y van a coincidir justo con el reborde supraorbitario en cambio la de la mujer es una ceja mucho más sinuosa más curva donde claramente nosotros vemos que hay una cabeza un cuerpo y una cola y esta está por encima más arriba del reborde supraorbitario por lo tanto acá nosotros podemos jugar con la toxina podemos hacer foxy eyes que se yo pero en el hombre no corresponde otra cosa que yo les iba a contar buscando mucho la literatura el hombre en general tiene el párpado un poquito más caído esta tosis palpebral que se da muchas veces en hombres bastante jóvenes también nos hablan de liderazgo entonces no corresponde sacarla a no ser que esté influido como su campo visual pero esta cosa como un poquito más caída del párpado superior está bien visto ¿sí? el subconsciente lo lee como algo como algo bello como el hombre es líder y cuando ya bueno está muy muy caído el hombre es enojado ¿ya? acá les dejé diferencias anatómicas entre el hombre una tabla y la mujer tenemos que el skull es la mujer es menor es cuatro quintos y en el hombre bueno es de mayor tamaño la cara en la mujer se busca siempre la perfección como una cara en forma de corazón y el hombre más cuadrado ¿cierto? las técnicas de armonización masculina la frente la frente la mujer bueno es menos amplia y menos es más angosta y en el hombre tiene como un centímetro más pero lo que vamos a ver que la frente del hombre tiene otra otra forma si bien es cierto la frente de la mujer es más bien convexta así como Cecilia Oloco como vemos Angelina Jolie el hombre es una es una frente un poquito más recta con una inclinación de unos 10 grados si lo vemos de lado es así debería tener un plano inclinado de más o menos 10 grados la glavela tiene mucho más proyección en los hombres porque está más hipertrófico ahí los músculos los currugadores es cierto y además de que los arcos supraciliares también en general lo que es la parte ósea también es mucho más voluptuosa ya por lo tanto esto como un poquito así que la proyección de esta parte de la cara del hombre está es es así ya y la órbita en los hombres es más grande que en la mujer y bueno lo de las cejas ya lo hablé en extensión hace poquito entonces en el tercio superior de la cara tenemos que cuando vamos a usar fillers que acá lo usamos muy poco pero sí hay veces que lo usamos lo vamos a usar como un soporte estructural y una reposición de volúmenes y aquí es donde entra nuestra línea aliaxin voluminizadores con Sb y aliaxin Sb bueno aquí yo les dije como era la frente del hombre a mí no me gusta mucho rellenar la frente siento que es como para personas muy muy avanzadas hay muchos efectos colaterales que pueden haber acá pero si lo vamos a hacer siempre vamos a hacer la parte un poquito más alta con cánula cánula de 22 ojalá con un aliaxin EV y en el plano muy profundo supraperióstico y ahí para darle un poco la forma así porque ustedes tienen que tener en cuenta que también hay compartimentos grasos en el frontal y estos compartimentos grasos también se van metabolizando y se van perdiendo esa grasa por lo tanto muchas veces habría que pensar en reposicionar pero en general tenemos que gastar más estos fillers en la parte inferior por lo tanto se los dejamos para otra sesión ¿ya? Otra cosa que se hace y que se hace más que el frontal es la fosa temporal y acá también fíjense que tenemos diferencias anatómicas y estéticas entre lo que es una fosa temporal de un hombre y una fosa temporal de una mujer la mujer es un poquito más un poquito más redondeada un poquito más convexta lo que se busca recuerden estas zonas de transición donde no tenemos que tener ni una sombra en las mujeres en cambio en el hombre es más bien plana ¿ya? cuando está cóncavo ya procedemos a hacer un relleno hay como cinco o siete formas de rellenar la fosa temporal y ustedes eligen la que más les guste o la que sea más fácil ¿ya? con lo que es las patas de gallo aquí está Beckham que es uno de mis favoritos vemos aquí creo que ya les conté que las arrugas de las patas de gallo son mucho más profundas y en general abarcan un área mucho más mucho más hacia caudal ¿ya? o sea muchas veces llegan hasta la mejilla en cambio las de las mujeres son más bien cortitas son finitas y pueden ser altas también ¿ya? pero nunca una mujer es difícil que llegan hasta acá por lo tanto cuando vamos a usar la toxina botulínica aquí tenemos que ver hacer como un meso botox algo así y también ocupar nuestro viscoderm nuestro remodelador desde la matriz nos ayuda mucho a fortalecer esta zona porque esta zona no generalmente aquí en los patacallos no vamos a necesitar grandes volúmenes sino que necesitamos fortalecer esa piel ¿ya? nos vamos al tercio medio este es el tercio más importante porque yo no sé si se acuerdan cuando ya les dije que cuáles son las referencias anatómicas que vamos a buscar para masculinizar un hombre les dije que eran tres los pómulos la nariz y la mandíbula y el montón en el tercio medio fíjense que aquí están estos dos rasgos que son la nariz y el pómulo la nariz yo hoy no voy a hablar mucho porque eso creo que da para otro webinar solo hacer rinomodificaciones pero sí quiero hablarles mucho de los pómulos porque es una de las partes como que más diferentes a la mujer ¿ya? fíjense cómo es este señor que está acá que es bastante joven debe tener unos 32 años 33 y fíjense que él tiene sus volúmenes impecables pero si nosotros vemos acá cómo es su pómulo lo que es el MDC medial chic pat pat este de acá vemos que es bastante plano ¿ya? si nosotros lo comparáramos con una mujer veríamos que la mujer es más convexo más proyectado acá tener esto bastante plano es normal un hombre joven apuesto y guapo tiene el malar anterior lo tiene plano vemos acá este señor tiene 20 30 40 y es plano ¿sí? lo que es la parte anterior anterior medial pero el hombre tiene el pómulo más hacia el arco cigomático y es esto lo que nosotros vamos a querer potenciar ¿sí? digamos en la parte lateral del rostro entonces acá tenemos el compartimiento anterior medial es plano en el hombre en la juventud es mucho más menos proyectado con menos volumen y al envejecer fíjense bien esto al envejecer los pómulos van rotando de arriba hacia abajo y de lateral hacia mesial entonces ya vemos que un hombre de 50 y de 60 años tiene más proyección anterior ¿ya? yo no no les diría que hagan acá algún tipo de filler o algún relleno en hombre porque ustedes lo van a avejentar ¿sí? muchas veces nos vemos tentados porque decimos bueno si lo hacemos a las mujeres al hombre también tiene que estar así no el hombre normal sin intervención es así más planito acá adelante por lo tanto ahí eso no se toca a no ser que ya tú le vayas a tratar las ojeras y tenga algún problema anexo ¿sí? pero para una técnica de masculinización en un paciente relativamente joven de 40 hacia abajo tratemos de no tocar esta zona acá donde dice que el arco psicomático en el hombre adquiere mucho mayor protagonismo en los hombres jóvenes y de mediana edad así que Rodolfo ya lo sabe el tercio medio entonces miren esto se lo saqué al doctor Lee Walker que yo se como muy canapica de él y él tomó esta foto en un viaje a Jakarta algo así donde él aquí se lo tomó a alguien que iba pasando y aquí él ve cómo es el pómulo del hombre sin intervención de la mano del hombre lo sabemos el arco psicomático el cual va a ser un poquito más bajo que cuando se lo estuviéramos haciendo modelando a una mujer y es bastante pronunciado ya yo cuando quiero hacer esta zona realmente la hago con una o sea se puede hacer con aguja o con cánula y si la hacemos con cánula una cánula de 22 el punto entra acá y hacia lateral donde vamos a hacer este arco psicomático y vamos justo por arriba del hueso yo voy palpando el arco y vamos rellenando muy muy profundamente esa zona porque recuerden que va ahí la arteria psicomática listo pasamos al segundo la segunda referencia anatómica que es la nariz y la nariz también es bastante diferente entre la mujer y el hombre sabemos que en el hombre la nariz es mucho más ancha puede ser más larga saben que los hombres pueden tener una jiva ya aceptado como lindo una pequeña jiva algo que es inaceptable en las mujeres en los hombres es bastante esto no es una jiva pero les da tal vez un rasgo de un poquito más de personalidad y de verdad no me molesta y claro la nariz del hombre debe ser más bien recta alargada y el ángulo aquí naceo labial es donde más difiere con la mujer es un ángulo mucho más cerrado en el hombre de 90 a 100 y de la mujer puede ser de 100 120 si en el hombre buscamos como les dije como no cosas dramáticas los rasgos dramáticos esto no es para nuestro hombre menos para un hombre chileno que no le gusta que se note nada y acá tenemos unos parámetros la proyección nasal si la vemos desde subnasal si trazamos una línea un plano perpendicular al suelo vemos que la distancia desde este plano hasta la punta de la nariz debiera ser entre 16 y 20 milímetros el hombre nos aguanta mucho más acá unos 20 milímetros está perfecto siempre y cuando lo veamos como va con la armonía y las proporciones de su cara cuando nosotros hacemos una nariz más larga la proyectamos vamos a quitarle protagonismo al tercio inferior en cambio una nariz mucho más cortita va a ser que se luzca y que sea mucho más protagonista los arcos mandibulares y el mentón por lo tanto muchas veces yo juego con la nariz por ejemplo en un paciente que sea un poco clase 3 que tenga muy proyectado el mentón sin tener que arreglar la nariz sola lo hago para armonizar buscando esta armonía y el balance del perfil muchas veces hago rinomodelación pero si el paciente hubiera llegado solo por hacer con una nariz bonita no sé si se entiende para armonizar ya les voy a mostrar un caso clínico ya y bueno eso es más o menos lo que es el tercio el tercio medio el tercio medio siempre es el que va a soportar el núcleo de la cara por lo tanto por eso es importante la nariz y es importante los pómulos cada vez que nosotros vamos a diseñar estos pómulos que son el arco cigomático en el hombre que es la parte lateral vamos a estar haciendo un poquito como de lifting de una reposición de las estructuras donde se nos va a mejorar el cúrculo nasogeniano las líneas marionetas la comisura y la mandíbula ya pasando al tercio inferior entonces es el tercio inferior el que nos va a entregar la masculinización o sea aquí es donde nosotros vemos los rasgos de la testosterona es acá así se lee ya y aquí es donde está también el atractivo o sea además de este hombre que era exitoso que tenía una buena billetera y que podía ayudar en la casa y es bastante sensible también tiene que ser un hombre que tenga bien marcado cuadrado y delimitado su tercio inferior eso el rostro entonces parece que ya dije todo es cuadrado la mandíbula es mucho más fuerte y es muy proyectada muy definida el mentón es prominente y es más ancho que el de la mujer sabemos que el de la mujer termina generalmente en punta es delgadito por ejemplo si tenemos que ver cuáles son las dimensiones la mujer si trazamos desde la nariz hasta la nariz podemos trazar hasta abajo y ese puede ser el ancho del mentón en cambio el hombre tenemos que verlo de comisura a comisura y este es el ancho del mentón del hombre entonces ahí es donde nosotros nos vamos a jugar y vamos a hacer un buen mentón y vamos a hacer una bioplastia muy linda y las diferencias en el perfil tenemos que el ángulo nasolabial ya les conté era más pequeño más cerrado en el hombre y el labio superior también del hombre si lo vemos de perfil va a ser menos proyectado ya el surco mentolabial o labio mental es el surco que está acá es un surco que los hombres están mucho más marcados que las mujeres y que es un surco que con la edad también se va marcando muchas veces porque vamos perdiendo la dimensión vertical esto va haciendo así y donde a la mujer hay que empezar a rellenárselo suavizarlo es una zona transición la cual debe estar suave pero en el hombre no molesta incluso habla como de masculinidad esa sombra y debiera ser entre 4 a 6 milímetros en un hombre joven ya y bueno proyectar bastante el mentón acá les voy a mostrar una foto de perfil acá está dado por la posición del labio superior entonces nosotros si queremos balancear el perfil del paciente vamos a ir y ver cuál es la posición del labio superior este es el plano subnasal o plano de Spradley donde vamos a trazar una línea que va de subnasal vertical hacia el suelo y vamos a ver que en el hombre la proyección debería ser entre 2 y 4 milímetros sobre más pasado esto ya en general como regla general 2 milímetros 2 milímetros está bien no queremos proyectar tanto debe coincidir en general con el labio inferior o sea 0 y más o menos 3 a 4 hasta 5 milímetros por detrás de esta línea estaría el mentón ya yo generalmente los dejo menos 3 y con eso se ve muy lindo el perfil se ve balanceado y se ve bastante armónico también tenemos que ver cuáles son las diferencias estéticas entre los labios bueno de la mujer y el hombre esto aquí le puse esto un poquito exagerado pero es así los hombres tienen los labios más finos son más largos el arco de cupido no está bien diseñado y la diferencia entre el labio superior y el inferior generalmente es menos marcada el ancho el volumen entre uno y el otro el filtrum si nosotros vemos gente joven sin bigotes en general no está bien marcado como en la mujer por lo tanto labios dramáticos no queremos en los hombres yo muchas veces al igual que en la nariz hago labios de los hombres pero sin darle muchas formas y lo que busco es una proyección del labio una eversión del labio y una proyección ¿para qué? para darle más protagonismo a la parte superior sobre todo cuando son clase 3 entonces hago el labio y los los proyectos presentan muchas formas y quedan súper lindos o sea es algo impensable imagínense un hombre haciéndose un labio es impensable pero lo conversamos le muestro fotos y no sé cómo lo convenzo les voy a mostrar ahí porque el labio es muy bueno para armonizar o sea es una de las piezas claves en las cuales yo busco armonizar y balancear un perfil el labio superior o sea ahí es casi una regla hacerlo ya por lo tanto ahí Alexin LV nos ayuda muchísimo a mí me gusta mucho Alexin LV de hecho yo lo estaba buscando antes que llegar a Chile esta línea para hacer los labios pero Flama me ganó así que bueno me incorporé a su grupo porque de verdad que que se comporta muy muy bien se incorpora fantástico hay una integración del producto y una durabilidad en el tiempo súper buena a mí de verdad que para labios es lejos es el que más me gusta de todo de todo el mundo y ¿qué más tengo que decir? ah les quería decir algo es que tengo acá mi pizarra por si se me olvidaba algo que se me olvidaba todo pero pero vamos a seguir en cuanto a los jobs el job en las mujeres es mucho más acentuado que en el hombre o sea si percibimos de la misma edad un hombre y una mujer la mujer va a tener generalmente mucho más job que el hombre porque esto es por la dosis del platisma y porque hay una redistribución de la grasa ya de la grasa sobre todo submental entonces esto acá se hace mucho más pesado y más evidente en la mujer se sabe que la vida es injusta en cambio el hombre no tiene mucho job ya se ve en los estadios por ejemplo los 60 70 recién se empieza a notar en cambio la mujer ya los 40 ya tienen tienen esto por lo tanto tal vez no es tan preocupante como al hacer un perfilamiento mandibular como lo es con la mujer ya entonces aquí esto como modo de resumen la belleza del hombre se encuentra entonces en el tercio inferior que es donde está la masculinización ya tenemos los ángulos mandibulares donde está el gonion generalmente bueno hay personas que dicen que es 90 pero eso no existe cefalométricamente no existe nosotros vamos a tratar de cerrar siempre este ángulo con nuestras técnicas de bioplastía y este ángulo generalmente de 120 en el hombre fíjense acá en toda la literatura lo que dice es de 130 más menos 7 ya esta es la parte por donde yo parto yo comienzo mi técnica de masculinización o sea de perfilamiento mandibular aquí acá atrás en el gonion primero yo siempre voy a hacer el upper cheek el arco psicomático y después hago esto partiendo por el gonion ya hay que tener en cuenta que este punto del gonion el ángulo mandibular el punto es mucho más bajo ya casi puede llegar a ser un centímetro más bajo que el de la mujer la mujer tiene el punto más arriba podemos tener el mismo ángulo pero el hombre está más desplazado hacia hacia abajo hacia caudal estas son otras medidas que yo me baso como en la ortodoncia que no están descritas mucho en la literatura pero sí las míos siempre y que me han ayudado mucho en las técnicas sobre todo en mi técnica de gladiador donde la altura de la rama tiene que ser más o menos 45 más o menos 5 milímetros ya esa es la altura de la rama esto es muy importante porque la línea mandibular tiene que ser más o menos 75 70 si yo veo que la línea mandibular es muy 80 85 lo que voy a hacer es que donde va a ir mi gonion mi ángulo mandibular lo voy a desplazar más hacia adelante al contrario si tengo por ejemplo un paciente clase 2 que tiene en retroproyección su mandíbula y su mentón esto generalmente me va a medir menos de 70 por lo tanto yo voy a desplazar mi gonion más hacia atrás ¿sí? siempre con contacto ocio eso sí ¿ya? eso es lo que yo les quería explicar y la línea mandibular acá tenemos el mentón entonces cuando diseñemos un mentón esto queda muy lindo si nosotros vamos a perfilar la base del mentón acá con una jeringa de 22 o sea perdón con una cánula de 22 G y puede ser acá EB o SB Alexin y vamos a buscar acá de comisura a comisura esa va a ser la base ¿ya? esa va a ser la base la proporción que debemos buscar esto bien marcado queda muy lindo queda precioso entonces yo en mi técnica gladiador siempre voy a empezar por el gonion por la parte más atrás porque nosotros sabemos que las partes laterales del rostro cuando siempre trabajamos vamos a hacer como un lifting también entonces empiezo por acá hago el gonion hago toda esta parte que es el triángulo de Nakul que ya se los voy a mostrar y una vez que tengo listo esto voy hacia el mentón perfilo esto perfilo esto y ya tengo estos puntos los anteriores y al final en el paso número 3 es cuando hago el perfilamiento del reborde del mentón ya bueno ya sabemos que la mandíbula entonces es mucho más ancha y mucho más cuadrada y tenemos que dar este aspecto testosterónico en los hombres ya nada de suavidad como en las mujeres entonces sobre la técnica de gladiador aquí someramente este no es un webinar que pretende mostrarles a cabalía la técnica pero sí se las voy a mencionar este triángulo que está acá atrás se llama el triángulo de NACU y es el primero que yo voy a abordar cuando voy a hacer la voluminización de acá parto con una aguja que donde voy a poner más o menos 0.3 0.2 0.4 ml de aliaxin sb ahí voy siempre al plano más profundo supraperiódico y voy a ir depositando lento depositando 0.1 0.1 0.1 y voy viendo hasta que tengo lo hago por el lado y después lo miro en la posición por delante y voy viendo cuánto es si necesito más si necesito menos siempre me preguntan ¿cuánto pone doctoran? no puedo decir porque muchas veces también hay asimetría y no se necesita tanto se necesita más en un gónion que en el otro pero más o menos así lo abordo lo hago con aguja y luego con un aliaxin eb voy a hacer y con una cánula de 22 entro por el borde anterior del macetero y voy a ir haciendo depósitos hacia mi rama y esta rama voy dejo 0.05 y voy haciendo como un abanico voy a ir dejando 0.05 0.05 0.05 0.05 en la rama entro borde anterior del macetero y voy así hacia arriba dejo un depósito 0.05 hacia acá luego de nuevo 0.05 y muy poco hacia acá y así voy a hacer estos abanicos y la cosa es que yo pueda con este punto desde acá hacer una rama ya la dibujo pongo los dedos siempre ustedes tienen que tener cuidado de que el material no vaya a fluir hacia otros lugares por lo tanto siempre el tocar el poner puntos en los cuales de soporte como que no se vaya a otros lados el el modelar muy bien el producto es lo que hace la diferencia en el resultado ya y bueno este es el triángulo de Nacul donde generalmente casi gasto 0.8 o una jeringa entera ya y lo hago entre el aliaxin SB y aliaxin EB SB es superperiódico con aguja y aliaxin EB va a ser con una cánula en el plano en el subcutáneo ya plano 2 luego voy mi segundo paso es hacer el mentón como ya les dije lo vamos a dibujar de comisura a comisura voy a mirarlo por arriba por abajo por adelante por atrás por todos lados este mentón yo ya les mostré que a mi me gusta dejar marcado este surco mento labial que se llama menos de 4 o 5 veo como está la distancia con el labio superior el labio inferior y la nariz y vamos modelando recuerden que aquí está el pogonio generalmente uno necesita proyectar la mandíbula a no ser que sea una clase 3 y muchas veces necesitamos como alargar también aunque el hombre chileno es un poco leptoprosopo es un poquito largo pero también necesitamos como darle una altura para después darle esta proyección ¿ya? y luego el paso número 3 es que con la cánula voy con el Alexin EV en el plano subcutáneo ocupa aquí este mismo orificio una cánula de 22G y vamos perfilando ¿ya? esto lo tomé un libro un libro del doctor Nacul que es brasilero donde él dibuja así por supuesto hoy en día nosotros sabemos que no podemos llegar a dibujar dibujamos con el lápiz blanco pero antes de inyectar vamos a sacar el excedente del lápiz porque no es bueno arrastrar con nuestra cánula nuestra ejércita hacia los tejidos acá tenemos esta mela facilitó el laboratorio y tenemos y tenemos acá cómo vamos a hacer los rasgos de los pómulos y la mandíbula mentón entonces vamos para estos dos grandes estandartes que son Alexin EV y Alexin SB Alexin EV y ya les conté que es como para hacer el pómulo anterior y la mandíbula cuando estamos perfilando en el plano subcutáneo plano dos y Alexin SB para hacer lo profundo digamos lo que necesita bastante soporte que va a ser generalmente todo lo que es el mentón y el gonion muchas veces yo también ocupo Alexin SB para hacer la base del mentón que es muy lindo y lo pongo en un plano más bien superficial que es muy bien porque yo ahí necesito que se note o sea no es que necesite que se se acople que acompañe mucho el movimiento entonces le doy esa estructura y queda muy lindo ya podemos hacer técnicas de layering o de capa sobre capa sobre todo acá en los pómulos y en el mentón ya donde vamos a poner un producto supraperiódico y luego el otro más superficial y queda muy lindo y aquí ya estamos casi terminando ya no nos quiero aburrir más les voy a mostrar un poco como algunos casos clínicos que hemos hecho en algunos de los talleres que damos junto a Flama y cómo ocupamos Alexin SB EB y el LB también vemos acá a este señor que es bastante joven y lo que él necesitaba era una compensación una corrección una ilusión de que lo íbamos a dejar más simétrico este paciente la otra tiene una deviación de la mandíbula clase 3 pero vemos que este arco mandibular de este lado del izquierdo es mucho más largo a este otro el derecho y bueno ahí tratamos de en el fondo dejarlo más simétrico la línea media tiene tiene la nariz es mi hijo no diría decírselo pero él también le tuve que hacer el labio para potenciar digamos el tercio medio y hacer que la ilusión de que su mentón se viera un poquito más más retruido miren acá como realmente tenía una deviación del mentón hacia el lado derecho y bastante clase 3 pero tiene compensados los dientes podemos ver acá el labio superior como está retruido con respecto al inferior y a las telas de los labios que le quedaron súper lindo de hecho nadie lo notó ni sus amigos y yo hacemos esta compensación les voy a mostrar acá qué fue lo que utilizamos primero hicimos una remodelación pero solo lo que yo buscaba era proyectar la nariz para darle más importancia y hacer notar más el tercio medio para compensar yo no quería arreglarla mayormente no tenía una nariz fea pero sí necesitaba tirar para adelante toda esta parte para compensar su clase 3 los labios ocupé un ml de aliaxin lb y en el gonion también había una asimetría por lo tanto en el derecho ocupe 0,3 y en el izquierdo 0,2 de aliaxin sb el triángulo de nacul recuerden que es este que está acá también había una asimetría donde tuvo que ocupar más en el lado derecho 0,5 y en el lado izquierdo 0,3 en el mentón ahí siempre uno gasta bastante producto puede gastar uno o dos ml quedan cinco minutos y la línea mandibular derecha también tuve que poner más producto B este es un caso que super bonito de verdad que yo creo que viéndolo así al natural no en la foto se ve mucho mejor este otro paciente también es joven y él tenía una cara se sentía muy oval muy me decía yo parezco un huevo y la verdad es que ocupamos miren cómo está pueden ver acá el reborde paciente joven sin yon cómo lo perfilamos aquí cómo mejoramos su su arco cigomático cómo queda mucho más proporcionado quedo feliz a él no le toqué los labios no le toqué la nariz solamente hicimos mucho mucho mentón para dejarlo con un aspecto más cuadrado de cara más de gladiador miren acá ahí me gusta mucho esa foto donde queda esta curva de Bordi también como donde hay un pómulo una depresión cóncava y después el perfilamiento de la mandíbula y creo que me queda el último caso bueno a él tuvimos que armonizarlo mucho porque él venía de otro lado maltratado las ojeras y venía como bien decaído así que le hicimos este fue nuestro primer paciente de los cursos y le hicimos arco cigomático bueno el goñón el triángulo de Nacul porque la verdad que estaba muy oval tiene como mucha pilarín le falta tejido celular subcutáneo ya ahí lo pueden ver como está más perfilado ah y este otro este no es de curso sino que es un paciente que me lo derivaron de un hospital unos doctores médicos cirujanos que querían aprender cómo a rellenar armonizar a un paciente el paciente le hicieron una lipotransferencia acá por eso estaba con estos parchecitos porque acababa de salir de pabellón y ya estaba relleno esto fue lo que hicieron los doctores ahí donde claramente le faltó y bueno lo trajo este cirujano y lo fuimos haciendo paso a paso hicimos primero algunos rasgos después lo hicimos como en dos en tres sesiones y quedó bastante simétrico le llenamos la fosa temporal el arco sigmático las mejillas los pómulos como lo anterior bueno hartas cosas hicimos y quedó bien armónico eso solamente quería mostrar lo que pueden llegar a hacer por alguien o tal vez ya lo hacen quedó bastante lindo y bueno como resumen entonces ya no se queden dormidos tenemos que las diferencias estéticas faciales entonces agrosomo las mujeres poseen curvas y los hombres las líneas rectas ¿ya? y la belleza del hombre está en el mentón en la mandíbula las cejas deben ser planas rectas y deben ser más bien bajas el ángulo mandibular cercano a 90 y ya más o menos eso es el hombre que recuerden que son tres rasgos anatómicos principales los que nosotros buscamos cuando vamos a masculinizar a un hombre que va a ser el arco sigmático y la mandíbula mentón estoy lista muchas gracias por escucharme ahí está espero que les haya gustado y que les sirva muchas gracias Mónica la verdad que excelente presentación tenemos muchas preguntas que acepten la verdad que el chat de repente explotó en una cascada de preguntas hay mucho interés eso es muy bueno así es que en esta ronda como les decíamos nos va a acompañar Marcela así que Marcela sería interesante que con este tema tan novedoso nos cuente un poquito cómo viste la presentación de Mónica y le haga la primera pregunta introductoria por supuesto hola buenas tardes Leo buenas tardes doctora cómo vi la presentación Leo en realidad me sentí completamente identificada con cada una de las frases que ella fue describiendo ya así que te voy a englobar eso de esa manera así que doctora mil felicidades por tu presentación explicaste de una manera magnífica sumamente gráfica y yo personalmente muy identificada contigo sí Leo nuestro chat explotó en este momento y tenemos varias preguntas para ti doctora primero me gustaría que nos explicaras ya cuando las patas de gallo se extienden a la mejilla aparte de utilizar toxina ¿usas algún filler? ¿qué protocolo sugieres? y además de eso si es que utilizas las mismas dosis tanto en varones como en mujeres wow ¿te escuchas? ah potente potente pregunta te escuchamos te escuchamos bien perfecto te escuchamos súper bien Mónica así que a ver lo que yo ocupo en las patas de gallo desde aquí hasta hasta las cejas digamos desde la parte horizontal se ocupan más o menos las mismas dosis nunca hago el último punto en hombres porque eso me llevaría a extender la ceja a subirla y no quiero ya ya nos extendimos en eso las patas de gallo que están hacia acá pongo meso botox ahí son va la mesodermis muy superficial y varios puntitos puntitos como el smart botox ¿ya? y lo que hago es viscoderm viscoderm no ocupo ningún filler que es de relleno en esta acá no corresponde el relleno porque es una zona muy móvil recordemos también que se inserta el músculo sigomático por lo tanto nosotros también si ocupamos una toxina muy potente muy profunda podemos dejar como el cachete abajo entonces combino combino con viscoderm hago lo primero que pongo es la toxina después vemos como que hago un control y voy a hacer una primera sesión de viscoderm y como a los dos meses más o menos hago la segunda si es que viene el caballero porque ya vemos que no les gusta volver buenísima muchas gracias súper claro ¿se necesita mucho más producto cuando trabajas a un hombre que cuando trabajas a una mujer? no no la mujer necesita yo no sé yo no les conté ahí pero estaba escrito casi en todo ocupé 6ml es que todo depende de la edad del paciente de si el rostro es pesado o no es pesado para armonizar digamos yo tengo algunos otros casos en que armonizamos las mujeres que hacemos los pómulos hacemos la línea mandibular y te podría decir que se ocupa bastante parecido porque la dosis la dosis de aliaxin a las mujeres también tenemos que hacer la zona preauricular son otros puntos tal vez donde voy a ocupar más material y finalmente siempre voy a ocupar desde 3 a 4 jeringas para una armonización que parece que estoy gastadora gracias doctora mira hay algún segmento etario de nombres que son más afines a los tratamientos estéticos ay que buena esa pregunta yo lo quería decir si me encanta la técnica gladiadora en general o de armonización masculinización es para hombres jóvenes ya menor de 40 menor de 45 dependiendo cómo está y es para hombres con un índice de masa corporal bajo hombres flacos en general para rostros muy pesados es bastante difícil es igual que lo y los tensores como que cuesta mucho más o sea yo voy a tener la elección de un paciente me gustaría que fuera alguien como de 35 40 y que no sea muy muy gordito como no sea la cara muy pesada y ahí nuestro tratamiento va a ser muy exitoso doctora y si tiene si por X casualidad X motivo llega un paciente mayor de 40 años de qué manera enfrentas ese tratamiento claro se acuerdan que yo mostré este señor que había salido del hospital que lo tuve que rellenar como bastante este señor tiene 60 y tantos no es que yo no acepte hombres mayores de 50 sino que estoy diciendo como que el hombre digamos el fabuloso como para que nuestro tratamiento sea un éxito total debiera ser un hombre flaco y un hombre más o menos joven ya o mediana edad enfrento sí a los hombres en general en general los hombres grandes maduros les hago mucho pómulo arco psicomático y un poquito de mentón como que no no les hago todo el perfilamiento porque tampoco va a lucir tanto generalmente el hombre que acude a la consulta que ya es mayor es un hombre que también tiene cuidado por su cuerpo son personas que o trotan mucho hacen mucho fútbol entonces como que están bien preocupados digamos de la facha y de de verse y sentirse bien pero tampoco ya está como que no quieren tanto no quieren sacarse la selfie y salir perfectos es como ahí ocupo generalmente menos menos productos gracias y a esa edad ya si quieren sentir bien con ellos mismos en realidad no por el resto claro ya sí Marcelita antes Marcelita antes que continúes con las preguntas de Mónica yo quisiera comentar algo que Mónica dijo durante el transcurso de su presentación nosotros antes de nuevamente entrar en fase 1 y lo vamos a reactivar en fase 2 hicimos unos cursos con Mónica muy muy exitosos donde se entraba más en profundidad respecto a la técnica de gladiador y la idea que tenemos nosotros Mónica aquí es ver si en el futuro podemos hacer algo hands on para poder realmente darle a la gente ese nivel adicional que necesitan para que lo evaluemos porque estamos haciendo unos con Noelia que te manda muchos cariños a través del chat de speaker que tenemos muchos cariños que ha sido muy exitoso de Lifty Lateral entonces nosotros felices gracias por los comentarios que nos han mandado directo y también a través del chat de la aplicación Zoom pero nuestra idea es apenas podamos nuevamente pasar a fase 2 reactivar esto que ha sido realmente un boom de éxito a nivel del mundo estético local así que eso sí por supuesto yo creo que es justo y necesario la única manera de aprender es cuando tú haces las cosas eso hace al maestro así que totalmente dispuesta a hacer un hands on buenísima excelente gracias doctora volvamos con las preguntas entonces que me están pidiendo que sigamos doctora ¿cuáles son los tratamientos estéticos más demandados por los varones? la armonización a ver mundialmente los hombres siempre vienen por toxina o sea la gargurada acá el entrecejo y ojalá tú hicieras el puro entrecejo pero lo que yo más hago hoy en día es la armonización la masculinización en hombres mi técnica gladiadora la técnica gladiadora Mónica perdón perdón Marcel de aquí justo salió un comentario en una de las preguntas cuando hablaste de las patas de gallo y dijiste que usaba pisco de él preguntaban si complementarías estos tratamientos con profilo y claramente claramente el profilo no es tanto para la arruga pero te da esa tensión la elastina la un poco más la curva nos ayuda para estos hombres placentos que han perdido tejido subcutáneo claramente o sea la idea sería hacer la trilogía porque tenemos todas estas herramientas y de hecho yo quiero hacerlo en un todavía no tengo un caso clínico en el que hayamos hecho las tres las tres herramientas viscoderne profilo y nuestros aliaxin me encantaría poder hacerlo pero como les dije en general el hombre quiere como bien inmediato un poco reacio a aceptar tu tratamiento pero lo ideal sería eso y yo creo que la próxima vez que estemos acá al aire ya voy a poder mostrar un caso clínico en el cual hagamos estos protocolos con nuestras tres herramientas genial buenísima doctora ¿existe alguna diferencia en la duración del tratamiento entre un hombre y una mujer? fíjate que no no a no ser que su vida diaria sea muy diferente sabemos que los productos se metabolizan mucho cuando el paciente tiene una vía muy activa en cuanto a lo que es el deporte la actividad física generalmente si es un hombre que trota mucho le va a durar muy poco el tratamiento al igual que si la mujer trota mucho se va a metabolizar antes el producto todo dura menos la toxina botulínica también le dura menos todo se metaboliza tiene un metabolismo muy aumentado eso es según mi experiencia pero lo que dura son áreas que son poco móviles la estructura del hueso no es tan tan móvil entonces no hay gran gran diferencia entre hombre y mujer ya doctora a los varones le pides que vayan afeitados si es el requisito es como el requisito para para el peeling para cualquier cosa el hombre hasta para la foto les pido muchos son reacios pero siempre siempre yo voy a hacer una armonización y voy a pasar por ahí donde no haya ningún pello qué preparativos debemos tener en cuenta antes de someter a un hombre a un tratamiento estético cuáles son los cuidados posteriores que debemos tener para que el tratamiento dure a ver el hombre tiene que llegar muy hastiado afeitado como la foto pero en realidad no tiene que hacer nada antes como decir que tiene que comer algo o se tiene que tomar alguna pastilla nada el mismo protocolo que haría para cualquier persona hombre o mujer digamos que no tome aspirina que no tome anticoagulantes que hay algunas vitaminas que les digo que no y punto no hay tanto más y después es el cuidado por ejemplo si hay una reno modelación que no haga deporte durante unos 3 o 4 días hay que pensar en que uno utiliza bastante material ya ustedes vieron ahí 5 o 6 jeringas entonces eso hace que se inflamen los tejidos y yo en general les restringo 3 o 4 días el deporte para que no siga como sobre inflamándose para que se acople bien y se integre bien los productos básicamente eso son 3 días de descanso que al final yo creo que nunca me hacen caso porque entonces me lo encontraba después en el gimnasio el otro día la persona pero por lo menos cumplo con decírselo y la verdad es que funciona súper bien hay poco hematoma hay poca hinchazón y un poco de hielo nada más no les pido que se masajeen les prohíbo masajearse porque los hombres son como un poco bruscos y no y los sito a los 5 días a control solo para para atenderlos así y después el control como final está entre los 15 y 20 días buenísima gracias doctora ¿cuánto producto usas en la línea mandibular? solamente en el perfilado mandibular mandibular esa es la pregunta específica 2 ml más o menos 1,5 2 dependiendo si el hombre tiene la piel muy gruesa como esas pieles morenas o es más gordito voy a ocupar 2 ml y si es más flaco como con una piel un poco más delgada más blanca voy a ocupar 1,2 1,5 por ahí ¿cuál es el tiempo de duración promedio del producto? un año un año y medio fácilmente porque el paciente nunca vuelve a punto cero o sea tú lo controlas en el tiempo al año ya no está como llegó la primera vez en tu sillón o sea después de 4 años no va a estar igual va a estar mejor doctora ¿existe otro punto de ingreso al triángulo aparte del punto anterior del macétero? sí hay personas que lo hacen justo por el gonion hacen el orificio ahí y van depositando hacia acá arriba por la rama y van dibujando así el triangulito no sé si se entiende entonces no hacen esos depósitos y está súper bien igual ya hay que entender que es el plano el que necesitamos que sea el mejor digamos es un plano más bien superficial y esta zona es no quiero hablar de segura porque en realidad en la cara nunca existe la zona segura pero sí es de menor riesgo gracias ¿qué cánulas utilizas en el reborde mandibular? 22 23 a mí me gusta 23 pero a veces no las 20 no están y ocupamos las de 22 siempre 22 gracias doctora trabaja solamente la parte medial ya o también trabaja en la parte lateral del paciente ¿cómo? si es que trabaja solamente la parte medial del paciente o la lateral también ¿cómo medial del paciente? o sea lateral en los cómulos y esto lo trabajo entero 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 hago un triángulo acá hago el perfilamiento y hago el mentón no sé que es la parte medial no entiendo la pregunta probablemente voy a muy cercano a la línea media exactamente la línea media del paciente ah no es que la técnica masculiniza sí por supuesto que yo acá a ver si tiene ojeras vamos a hacer las ojeras vamos a hacer el relleno lo que pasa es que ahora estamos y la fosa temporal también los labios o el mentolabial también pero en general lo que yo quiero rescatar es que este marco de la cara es lo que tenemos que resaltar para masculinizar a un hombre claramente si tiene líneas de fumador le vamos a hacer la línea de fumador y esas cosas pero con esto con marcar la mandíbula el mentón y los pómulos y un poco nariz o un poco labios ustedes van a dejar a su paciente como enaltecido el último paciente que vimos le trabajé toda la cara toda hizo una armonización bastante grande en todos los compartimentos doctora doctora mira que nos están preguntando si es que alguna técnica en particular para perfilado mandibular y mentoniana que nos cuentes tu experiencia por favor técnica particular bueno la del mentón de ese no mentoniana y perfilado mandibular para el mentón lo diseño veo primero lo dibujo veo donde es el lugar la zona donde yo quiero potenciar generalmente hago más bien la proyección que es esto y para eso también tengo que estirarlo hacia abajo un poquito entonces parto con un punto central dibujo la línea media con aguja toco hueso y supraperiódico pongo Alexin este B generalmente 2 y luego de la zona paramedial pongo 01 01 y puede ser depende del ancho 005 005 más y después esto es como la parte baja cuando me meto con mi cánula de 22 o de 23 con Alexin este B voy a hacer el perfilamiento de la base del mentón donde quiero que eso quede lo más cuadrado y perfilado y proyectado posible esto acá la base y muchas veces voy a ir a mejorar las líneas de marioneta también por mi mismo punto de entrada hacer acá y la comisura todo eso con Alexin este B por lo tanto se ocupa bastante bastante producto todo lo que es profundo superperiódico lo hago con aguja aquí y hago otros puntos acá cuando quiero y después ya en el plano superficial va a ser con la cánula y Alexin EV y en cuanto al perfilamiento de la mandíbula parto siempre hago al paciente que abra la boca y veo cuál es el borde anterior del macetero ahí está mi orificio y me voy a meter con la cánula acá con una retroinyección voy marcando y hago una dos puede ser hasta tres hasta que me quede bien y siempre voy como modelando con mis dedos eso es lo que hace la diferencia de que dónde va a quedar porque no va superperiódico va en el tejido blando entonces vamos así perfilando hasta donde cuando yo quiero que llegue esa es más o menos mi técnica muchas veces tienen la mandíbula un poquito la base la mandíbula más larga tengo que hacer otro orificio hacia adelante y hacemos dos veces pasar de la cánula y la última pregunta en honor al tiempo que tiene que ver con algo que mencionaste recién la cantidad de producto mira dice todos sus pacientes pagan la armonización completa en una sesión o se puede hacer un plan de tratamiento y partir por alguna zona y luego seguir con otra y sigue la pregunta dice los hombres son buenos para pagar este tratamiento según tu experiencia porque en general son 6 a 7 de jeringa mencionan no sé son buenos pagadores o no mira el hombre es un buen pagador ya mucho mejor pagador que la mujer el hombre le interesa que tú le hagas todo rápido ojalá no volver pasar la tarjeta ya y es un paciente mucho más fiel no se va a cambiar si le gustó cómo le quedó si es creíble que se yo generalmente va a volver a ti que la gran diferencia entre las mujeres y los hombres muchas veces uno deja muy linda una mujer y después igual se va a la oferta a otro lado le gusta más curioso es más curiosa el hombre no el hombre encontró un lugar bueno le gustó y listo si se puede hacer en más sesiones porque a veces como que duele vamos a poner por ejemplo cuatro jeringas cinco jeringas y el hombre no va a querer hacerse todo todo junto por una cosa no de pago en general sino que por una cosa de dolor entonces tú ahí bueno psicológicamente tienes que jugar un poco los hombres son menos tolerantes al dolor tienen el umbral más bajo del dolor entonces ahí yo le digo no esto se hace en dos sesiones perfecto ok gracias ok yo tengo una pregunta que me hicieron por interno pero tengo que dejar de compartir pantalla para hacerse la Mónica si mira la dejé anotadita acá me preguntaron respecto a algo relacionado con el platismo déjame buscarlo acá Leo me tienes que hablar más fuerte más fuerte si ahí me escucháis ya sí es que no quería que apareciera el micrófono pero ya apareció ya bueno mientras Leo busca la pregunta le recordamos que viene el concurso viene el concurso atento que viene el concurso y novedades sí y novedades ofertas y novedades muchas novedades estábamos muy activos ahora en Flamamed así que estén muy atentos mira la pregunta dice lo siguiente dice acá Leo más fuerte sí la pregunta dice lo siguiente mira dice acá que si estás tratando un rostro masculino haciendo este procedimiento y ves que hay algún tema en cuello y platisma es recomendable aplicar toxina botulínica como tratamiento y si es así en la misma sesión se puede hacer sí claramente bueno lo ideal siempre que uno haga toxina es hacerlo dos sesiones una sesión para la toxina ver cómo queda es lo primero que se hace y después hacer lo que es voluminización y ir a los fillers sí si el paciente es de otro país yo que tengo pacientes de otro país o es de funciones lo podemos hacer todos juntos y ahí en esa misma sesión vamos a ocupar el sillón vamos a hacer primero el filler y después la toxina ese sería un poco el protocolo porque cuando estamos haciendo los fillers tenemos que mover el paciente para adelante para atrás y sabemos que el otro necesitamos que el paciente esté como más en una posición recta para la toxina y cuál era la otra pregunta si me olvidó no si se podía hacer la misma sesión pero tú sí se puede todo se puede perfecto me gusta eso bueno avanzando con el desarrollo del webinar gracias por contestar gentilmente a todas estas preguntas Mónica después te vamos a transmitir más saludos cariñosos al final de este evento yo quería compartirles con mi pantallita que ahora no quiere pasar no sé qué le pasa ahí está bueno que tenemos más actividades ya esto es muy importante está planificado para la próxima semana tuvimos la posibilidad de reclutar el equipo de Brera Internacional y tenemos este webinar de Plasmage programado para el próximo martes 27 de abril a las 17 horas es una hora un poquito más temprano pero tuvimos que hacerlo así porque en Europa a veces cuando estamos levantándonos ellos están poniéndose el pijama están casi algunos más 6 o más 7 respecto a nuestro horario tenemos la posibilidad ¿cierto? de contar en este webinar en que vamos a mostrar el estándar de oro en medicina estética mínimamente invasiva que es Plasmage como equipo de microcirugía diferentes casos que están a cargo de un panel de expertos internacional con Pedro Melo que es de Portugal Rafael Spagnuolo que está en España residiendo tenemos a expertos de Perú de Argentina y de Chile como siempre nos va a representar Julieta Frega y Carlos Carrasco que están presentes también en esta transmisión creo que hoy día tenemos a todos los speakers presentes gracias por eso también así que los esperamos este 27 de abril y si quieren ingresar al webinar y tener el link directo por favor regístrense en breramedical.com slash webinar3 nosotros terminando esta transmisión vamos a enviar yo personalmente les voy a enviar el link a todos si están interesados pero no se lo pierdan porque vamos a tener también dos animadores espectaculares Sandra Fraceto de Argentina que es gerente de venta de Oxafarma y que les habla que hasta el micrófono me compré para hacer estas locuciones y también contarles lo que se viene tomen nota porque no es para el próximo sábado no es porque no queramos hacerlo sino que el próximo sábado es primero de mayo es feriado para todos pero el sábado que viene seguimos adelante para el 8 de mayo a las 11 horas como es costumbre siempre dejen agendado esa hora en sus calendarios tenemos un próximo webinar en que nos va a acompañar Noelia Martínez muy conocida por todos ustedes una destacada profesional estética y nos va a contar acerca de técnicas de relleno labial basadas en el conocimiento anatómico actual vamos a tener la posibilidad de realizar estudios cadavéricos con diferentes técnicas como disminuir esta inyección intravascular que es un tema que a todos les interesa y obviamente casos clínicos destacados en este caso a cargo de la doctora Noelia Martínez así que totalmente todos invitados para que no se pierdan esta sesión que es para repito el 8 de mayo así que seguimos adelante con Marcelita ahora muchas gracias Leo no nos vamos a perder el webinar de la doctora Noelia el día 8 de mayo para armonizar todos sus bellos labios y lo que a mí me convoca en realidad es un honor a la doctora Mónica muchas gracias a ella y justamente para que todos puedan realizar estas técnicas de voluminización solamente por tiempo limitado vamos a tener las tres presentaciones del Exim específicamente para voluminizar al Exim LV al Exim EB y SB con 30% de descuento ¿ya? así que los dejo cordialmente invitados a adquirir esta maravillosa oferta ¿ya? independiente de las unidades que compren exactamente es independiente y también es por tiempo limitado chicos así que para que se apresuren a poder adquirir esta maravillosa oferta ¿ya? ¿seguimos adelante? por supuesto por supuesto vamos a los que nos convoca en realidad a nuestros concursos y nuestros sorteos ¿ya? super Leo yo te quiero proponer algo a ver ¿qué pasó? mira pasa que nosotros en los webinars anteriores siempre hemos realizado tres preguntas pero solamente con un ganador ¿te parece? por pregunta por pregunta ¿te parece? claro ¿te parece que esta vez por cada una de las preguntas tengamos a dos ganadores? me parece estupenda idea vamos adelante porque en realidad los concursos hemos tenido tal cantidad de participantes que me parece super bueno para que todos se vayan felices y hoy día en vez de tres vamos a sortear seis al éxito exacto y al éxito chiquillos así que vamos a preparar esos dedos rapidísimamente ya y son solamente preguntas que la doctora nos ha explicado en este webinar ok la primera pregunta también se presentaron en la primera parte vamos a regalar vamos a regalar en esta oportunidad para los ganadores para el primer ganador un Aliexin GP y un Aliexin FL vamos a regalar los productos que son más soft de la línea mucho más suave ya que tenemos con descuenta los voluminizadores ya para todos nuestros profesionales de la salud ya todos nuestros inyectores específicamente y que ojalá sean de Chile región de Chile no que ojalá tienen que ser de Chile porque no tenemos cómo mandarlo de otro lado en estos momentos por tema de pandemia imposible de Chile y también vamos a revisar que sean profesionales de la salud todavía no hay preguntas pero ya hay respuestas exacto ya hay respuestas esperen la pregunta ahí viene viene la pregunta tiene la máquina del tiempo algunos parece vamos vamos ahora entonces con la primera pregunta por una lección en todo caso espérate que la respuesta que habían dado no era la correcta así que no se no se hurjan los que están preguntando porque preguntan cómo es eso no 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 tranquilo ahora viene la pregunta ahora viene ya tranquilo ya vamos ahora con la primera pregunta vamos Marcela ahí voy ya dale ¿cuáles son los tres productos de voluminización de la línea Aliexin? ya tengo ganadores ya hay ganadores ¿tenemos dos ganadores? sí se me están apalcando a ver tengo Camila Munsenmayer Munsenmayer exacto y Constanza Bravo exacto ellos fueron los dedos más rápidos que respondieron rápidamente perfecto esta es la respuesta para que todos estén cierto claros con el tema Aliexin son los que los que entregamos vamos a entregar un GP y vamos a entregar un FL uno para cada una de ellas exacto ya vamos con la segunda pregunta entonces atentos todos ahí va ya ahora vamos con la segunda mencione dos de las tres referencias anatómicas más importantes en el rostro tu nombre ya tenemos ganadores tenemos ganadores ¿ya los dos? ¿caro? ¿están los dos? sí ¿sí? ¿qué les son? sí, sí hace mucho rato la primera es Fran Schleyer y la segunda sí Rocío Armesto correcto buenísima tanto para la doctora Fran como para Rocío un Aliexin de regalo para cada una una va a llevar un Aliexin SR y la otra un FL también perfecto y a qué nivel de participación y rapidez vamos entonces con la tercera la tercera la respuesta sí arco psicomático nariz mentón mandíbula que fue oye aquí dice un comentario ese muy rápido ¿qué onda? ¿tienen 10 dedos en cada mano? más o menos yo creo se pasaron sí bueno vamos con la que buenísima la tercera pregunta la tercera y final y final justamente ¿cuánto es la concentración de ácido hialuro crónico en milígramos por ML contenido en una jeringa de Aliexin? ya está la oh ya sí yo también estoy mirando van no te creo wow de verdad sí a ver tengo un tema acá se repite una ganadora no sé si es posible no a la siguiente claro claro ok la siguiente la siguiente es Daniela Manríquez ya ya y Rodrigo Subiabre ay qué buena sí tiene barra tiene barra Rodrigo oh por supuesto se los conocimos nosotros en un curso sí de gladiador hola doctor qué rico que estará mira en los comentarios estoy viendo que hay gente que está mencionando que todavía no terminan de leer la pregunta cuando ya está la respuesta lo que pasa es que en la pantalla sale la pregunta antes para que estén atentos también a leerla claro sí exacto no es que esté retrasado el audio 25 miligramos por ml aquí vamos a regalar ¿sabes qué? estaban pidiendo premio a Consuelo y ya se nos acabaron los premios ¿y qué podemos hacer? no pero vamos a hacer otra cosa mira Rodolfo primero yo les voy a contar a nuestros ganadores de la tercera pregunta que vamos a regalar a ellos un FL para cada uno perfecto ¿ya? eso sí pero para que no queden con penita ninguno ¿tiremos otra pregunta? a ver me parece me parece a ver otra pregunta mira mira dice ojo cintillos para todos los asistentes por supuesto en la lista de participantes les vamos a enviar cintillos de Ariaxin de Profilo de Sebelia a todos PSN tenemos Mesotrax justamente y es por premiar queremos premiar su participación sí agradecer su asistencia su participación su fidelidad con nosotros también ya y tenemos un jurado sorpresa ya esta es la última vamos a tener un ganador déjame regalar ahora de lo que estamos trabajando en este webinar un Aliaxin LB y un Aliaxin EB ¿te parece? me parece listo buenísimo un Aliaxin aquí es un ganador solamente es un ganador es solo un ganador un Aliaxin LB y un Aliaxin EB son dos cajas dos cajas atento cuatro jeringas cuatro jeringas ya aquí ojo que la pregunta no va a salir en la pantalla no así que me tienen que escuchar con mucha atención atentamente atentamente ya la persona aquella que nos dé tres conceptos que definen a Flamamed se lleva estos regalos empiecen a escribir tres conceptos que definen a Flamamed hay un jurado que va a elegir vamos viendo a ver tres conceptos que nos definen tres conceptos muy buena vamos a ver cómo nos ven estamos revisando el jurado está deliberando en este momento está deliberando yo alcanzo a leer unas respuestas que se nos repiten y de verdad es muy bonito lo que nos dicen buena onda yo no estoy mirando porque estoy competiendo en pantalla dejo de compartir o no ya estamos esta es la última pantalla claro voy a dejar de compartir hay una que está muy simpática que son bacanes sí bacanes cohesitaria dijimos a Flamamed no a Aliaxin porque pusieron cohesividad elasticidad y viscosidad eso es muy bueno vale ah bueno sí ahora si lo ven así también es malo ya a ver uy hay harto sí hay harto se repiten bastante también bueno yo creo que vamos a elegir la respuesta de Tatiana Quintana ella dijo que nos caracterizamos por profesionalismo vanguardia y seguridad en los productos yo creo que eso calza muy bien con lo que es nuestra misión y lo que tratamos de transmitir así que le vamos a dar el premio a Tatiana ¿me parece? sí absolutamente de acuerdo agradecer a todos los que participaron porque la verdad que hay conceptos también muy interesantes se repite mucha innovación se repite mucha calidad buena onda buena onda son bacanes dicen por ahí apoyo permanente apoyo permanente a los profesionales sí sí Carlos coloca pamamé siempre tan cohesivo pegados con los fillers exacto la pregunta era en sentido comercial para los que preguntan pero bueno ya estamos entonces estamos entonces feliz dice Tatiana Quintana muchas gracias bueno Rolfo te doy el pase da el cierre adelante no nada agradecer Mónica felicitaciones por esta excelente presentación los comentarios y agradecimientos son montones de verdad felices de tenerte en el equipo como te decía este será el primero de muchos webinars y cursos que hagamos así que felicitaciones y gracias por aceptar estar con nosotros no de todo lo contrario gracias por la oportunidad estoy feliz de pertenecer como a esta familia así que bueno espero que se haya entendido que se hayan comprendido los conceptos y muy feliz muchas gracias para que te quede feliz y mucho más feliz de lo que estás te puedo decir que hay un último comentario que dice elegancia la doctora Mónica es como de la realeza que tengan un buen fin de semana chao chao nos vemos el 8 nos vemos nos vemos el 8